Canta las cartas como meditando Otros no sospechan nada No le importa el dinero Que gana tan poco en el respeto He deals the cards to find the answer The secret trame tree of chains The hidden love of probable outcome The numbers later dance Espadas son unas armas de guerra Los bastos son para luchar Y el oro significa riqueza Eso no es mi forma de ser He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space Quizá tendrá un rey en la mano Hasta no olvidarlo todo I know that the space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds means money for this heart But that's not the shape of my heart That's not the shape The shape of my heart Si te digo que te quiero Pensarás que algo no va Soy un hombre de un solo rostro No llevo más cara Those who speak no nothing And if I don't shoot the cost And those who curse the luck In too many places And those who fear our lost Estas son unas armas de guerra, los bastos son para luchar Y el oro significa riqueza, eso no es mi forma de ser Eso no es mi forma de ser Eso no es mi forma de ser Mi forma de ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video